Bueno, ya se están preparando para este fin de... Por supuesto, por supuesto, esperamos que el tiempo nos acompañe, tenemos muchísimas actividades para ofrecer al turista y a la gente, al vecino de Paraná que quiera venir a sumarse y acompañarnos durante todo el fin de semana largo, aquí en Puerto Sánchez, durante la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, siempre va a haber una muy buena oferta, muy variada, en cuanto a lo que es gastronómico más que nada, pero también va a haber artesanías, plantas, cerveza artesanal para aquellos cerveceros que son seguidores, digamos, y también va a haber otras actividades, por ejemplo, va a haber concurso de competencias de deporte para los chiquitos de la escuelita de deporte, para la mayoría de los gurises del barrio y algunos otros que se suman. Lamentablemente suspendimos el concurso de Mojarrero porque, bueno, el río estos días estuvo creciendo y no nos genera mucha seguridad, mucha tranquilidad, el año pasado se anotaron más de 100 chicos y teníamos miedo de que por ahí, al estar todos montonados, se engancharan, algunos se resbalaran, se cayera el agua, entonces para generar nada de inseguridad... Para no correr riesgos. Para no correr riesgos. Así que, bueno, pero van a hacer competencias de deporte, de atletismo con la escuelita de deporte de aquí del barrio y además números artísticos, el viernes va a haber un espacio de cocina en vivo, aquí también, aparte de la oferta gastronómica, la gente va a poder venir a ver cómo se trabajan algunos tipos de pescado, cómo se hace alguna empanada, algún lomito de armado. El sábado, por supuesto, es el gran día, el gran día de ella, la de la empanada de pescado, que se hace el concurso de empanadas y donde distintos participantes muestran su forma de trabajar, explican y un jurado externo elige la mejor empanada. Gracias. 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 Gracias.